¿Qué pasó con los grafitis? Pregunta la gente Esa pregunta la gente Bueno, en serio, los grafitis yo dejé hace como 10 años A toda la verdad Dime, dime Fronteo, escúchame, escúchame Me voy a poner interesante esto Entonces un rato estabas hablando con un muchacho que se llama Caleno Yo entré, yo entré a ese like Dímelo Sí, ahí estábamos hablando con Caleno Acerca de su trayectoria La música que está haciendo también ¿Me escuchaste, cabrón? Sí, sí Hey ¿Me escuchas, cabrón? Si te oigo, ¿qué fue, mano? Dímelo Yo quería escuchar, mano Yo quería escuchar esa transmisión Pero llegué tarde ¿En serio? ¿Te gusta Caleno? Ese muchacho no Ese muchacho no me cae bien ¿En serio? ¿Por qué, mano? ¿Qué fue? Porque una vez salió diciendo en su Instagram De que Tienen que respetar A los antiguos Y que los nuevos no van a llegar a nada Porque Porque no tienen disciplina O sea, ese muchacho que querían Que lo respeten A la mala Y el respeto se gana Otra cosa, mano Yo Como lo dije en un video Yo le escribí, mano Y el muchacho borró su post Borró a las dos horas su post La borró Porque yo le estaba tirando Y yo le dije Mano A ti lo que te preocupa Es que la nueva generación No te hace caso Porque estamos más duros que tú No borres el post Vamos a rearnos Tú Muchacho no tiene letras Yo no tengo nada en contra Pero me molesta Que le tire a la nueva escuela Ya dejó de hacerlo Dejó de hacerlo Porque yo salteé Por la nueva escuela Y lo parché Le dije, mano Si tú quieres Tirarle a la nueva escuela La nueva escuela también Es que la gran puta Y la nueva escuela Te va a dar bien duro No te confundas Ahora Discúlpame que te diga esto, mano Fácil, te incomoda Porque tú eres un muchacho Que apoya mucho La música peruana Pero yo no voy a respetar Un muchacho Que le canta A una casa Que está sola ¿Sabes por qué, mano? Porque cuando yo me pongo A escribir Yo cuando me pongo a escribir Yo no agarro Y veo que mi casa Está sola Y le voy a cantar Que mi casa está sola Y no voy a hacer eso Yo lo que hago Me meto una temática Y dice la gran puta Y dice el cerebro Escribo Para que la gente Me quiera de verdad Ahora Yo no voy a respetar Un muchacho Que le canta Que su casa está sola Y se pegó Y se pegó con la radio Obviamente Porque la radio Pega hasta La ruta Un culo remix Y él quiere Que yo respete eso Quiere que la gente No me respete eso Yo no voy a respetar eso Yo respeto A los verdaderos Liris A los que verdaderamente Se sacan la mierda Sin radio Y sin televisión Como lo vengo haciendo yo ¿Quiénes son tus amigos En el género actual De trap? ¿A quiénes consideras Tus amigos O los verdaderos Que tú respetas Dentro del género Actual que está ahora? Mis amigos Se llaman Young Lady JP El Árabe Se llaman Salah 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 es mi causa Déjame pensar Que son muy pocos Son muy pocos Yo todo el género Me odia Estoy guerreando Con todo el género A ver ¿Quién más puede ser Mis causas? Hay un muchacho Que se llama Osniel Juanqué Calet Silvera Es un muchacho No conocido Pero que son mis causas Es que yo tengo Muy pocos causas Manuel Son muy pocos No está bien Me odia Está bien Es tu círculo Son mis causas Juanqué Déjame Déjame acordarme Que me has puesto Una tarea bien bacana Dame un break Dale Este Wow Viste que son Solamente 5 o 6 Te diste cuenta Que son 5 o 6 No más caras Es una vaina rara Yo creo que ya acabé Eso es todo Ok Que bueno hermano No nada Ahora 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 si tú me preguntas Dime quiénes te odian En el género Te suelto una listota Ahí está Ahí está